Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto que tienes para gozar Conoces, sabes que te puedo deducir Como no tengas miedo El día que yo quiera defender Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo bailo Tú no me dejas de mirar Con una madre y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Esto, 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 esto es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto es lo que tienes para gozar Amor, cuando me miras Mi corazón golpea sin parar Amor, tienes miedo Acércate y ya yo besaré Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo bailo Tú no me dejas de mirar Con una madre y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Esto, esto, esto es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto es lo que quieres para gozar Y con una madre y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Esto, 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 esto es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, esto, esto es lo que quieres para gozar Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto es lo que quieres para gozar Una madre y sin duda Deja que mueva, mueva, mueva Esto, 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 esto es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar y bailar toda la noche Esto, 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 esto es lo que quieres para gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!